Lo más curioso es que la cortina está arriba, si te das cuenta. Todas las casetas que suicidieron el siniestro, todas están fracturadas por el trabajo que hicieron los bomberos. Excepto esta, tiene la cortina arriba, y ahorita vinieron los compañeros y le pedimos a los compañeros que resguardaran esta parte, para que vinieran a hacer el peritaje y vieran a esta situación. Los comerciantes vecinos manifiestan que vieron que estaban soldando anoche. Esa persona mandó el primer mensaje a los compañeros que viniéramos porque se está quemando. Ella fue la primera persona. Aquí la autoridad, en este caso, tiene que ser, me imagino yo el administrador, que tiene que ver si la persona, en este caso, contaba con el permiso, porque aquí cualquier cosa que tiene uno que hacer, lo primero es el permiso. Por seguridad, uno. Lo otro es que todos los comerciantes de esta zona ya habíamos convenido de que íbamos a cerrar por cuestiones de seguridad de la pandemia que estamos viviendo. Entonces no había, no habían casetas abiertas. Gracias. 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 Gracias.